Buenas noches, amables internautas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la inductancia de dispersión. Es una característica típica de todo transformador, sea de silicio en frecuencias bajas de 60 Hz, o sea de núcleos de ferrite, trabajando con frecuencias de 20 kHz, y por encima de esa frecuencia. Esta inductancia de dispersión es una característica propia de las líneas de fuerza magnéticas que no envuelven al núcleo, es decir, las líneas de fuerza que se pierden, entre comillas. Esta inductancia de dispersión en algunos inversores no es buena para el funcionamiento del equipo. Por ejemplo, en una topología de una fuente flyback, la inductancia de dispersión tiene que ser la mínima, porque de lo contrario va a generar spikes en el elemento de conmutación, sea MOSFET o IBT, lo cual va a traer un estrés innecesario al semiconductor, y posiblemente se tenga que usar un snaver, una red de corta picos, para evitar el estrés innecesario y la vida menor del semiconductor. En otros conversores, por ejemplo, inversores DC a C, la inductancia de dispersión es una característica que es bienvenida. ¿Por qué? Porque se usa como parte del filtro inductor LC paso bajo para poder convertir la onda PWM de tres niveles o de dos niveles a una onda senoidal de 60 Hz. En resumo, podemos decir entonces que todo depende de la aplicación, o sea, toda característica depende del uso. En el caso de los inversores senoidales, en lo cual yo más trabajo, la inductancia de dispersión depende de ciertos parámetros. Primero, depende de la geometría de las bobinas. Segundo, depende de la forma del núcleo. Puede ser núcleo C, núcleo EI, núcleo laminado en partes, núcleo teoroidal, entonces, otro parámetro muy importante es el número de espiras y naturalmente la inducción magnética usada, porque cuanto mayor la inducción magnética, la dispersión va a ser mayor. Entonces, en la práctica, normalmente, una manera simple en el laboratorio para medir la inductancia de dispersión de un transformador con referencia, por ejemplo, del primario con referencia al secundario, es cortocircuitar todas las bobinas del secundario y con un inductómetro y medidor de inductancias a la frecuencia de trabajo puede ser, si trabajamos a 20 kilohertz, entonces vamos a medir la inductancia y esa inductancia de dispersión puede salir, por ejemplo, 10, 200 microgm, en alta frecuencia, ya en baja frecuencia podemos obtener de orden de miligénmores, entonces, eso sería un conocimiento básico de la inductancia de dispersión. En otras oportunidades vamos a continuar hablando sobre este tema porque la inductancia de dispersión por ejemplo, en las fontes flyback se resuelve bobinando primero la mitad de la bobina primaria, después toda la bobina secundaria y al final la última bobina va a ser la otra mitad del primario. De esa manera tenemos un acoplo fuerte entre las bobinas y por tanto una dispersión mínima. Existen muchas dicas, muchas claves que solamente el proceso industrial y el día a día práctico que va a crear en las personas el método y la técnica más adecuada en cada caso. Bueno, gracias por la atención y será hasta la próxima. Buenas noches.